La verdad es que como municipio estamos muy contentos con este ejercicio de participación de Tu Plaza Gana. Hemos visto los resultados en este desayuno, donde hemos venido a agradecerle a cada uno de los funcionarios de esta municipalidad que participaron de este proceso. Yo lo que les señalé a los funcionarios es que creo fundamental este proceso de participación, porque este proceso de participación nos viene a reforzar los procesos de participación que como municipio hemos ido desarrollando junto a los vecinos. Bueno, tiene varios balances, porque tiene un balance positivo en lo interno, en cómo hemos sido capaces de construir equipos y de traspasar lo que es la Dirección de Desarrollo Comunitario para trabajar con todos nuestros compañeros municipales. Y tiene un balance externo, sin duda, que es que nuestra comunidad va a recibir aquello que realmente ellos piden y querían. Por lo tanto, nosotros nos hemos puesto a disposición de nuestros vecinos para trabajar en pro de ellos y que su mejoramiento, su entorno más cercano se vea mejorado y se vea realmente dirigido hacia mejorar la calidad de vida de los niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores, de nuestras vecinas y por lo tanto de todos los maipusinos. Estoy contento, la verdad. Ha sido un muy buen trabajo el que hemos desarrollado en conjunto con todo el guío municipal. Las cifras, digamos, lo ratifican. La verdad es que tener a 20.000 vecinos participando un día domingo en la semana más adelante del año, la verdad es que habla de un muy buen trabajo, muy buen ejercicio, muy bien diseñado también. Así que, nada, estamos contentos, estamos felices. Esperamos que la comunidad también así lo entienda, así también lo valore. Finalmente, lo que estamos haciendo es llegando a mejorar la calidad de vida en los barrios. Así que, estamos super contentos. Bueno, me parece que este balance habla muy bien de los equipos municipales, habla muy bien de este proceso, que como se ha dicho, ya viene con una línea de trabajo desde el año 2005. Yo creo que nos pone un desafío y una vara alta para lo que viene hacia adelante, pero yo creo que es el camino correcto. Yo creo que el seguir profundizando estos procesos de participación y achicar la brecha que hay entre las instituciones públicas y el ciudadano es la tarea fundamental. Así que yo creo que estamos en el camino correcto y felicito a los equipos municipales por este logro, que es un logro más en esta línea de trabajo. ¡Gracias!